Ra, 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 Mimis, Mimis, empezará. ¿En dónde? La hora, la hora de los Mimis. Níos misioneros al servicio del amor. La hora, la hora de los Mimis. En donde aprenderás más del minto Jesús. La hora, la hora de los Mimis. La hora, la hora de los Mimis. Mimis, Mimis, Mimis. ¡Comenzamos! Quiero oír que me den una N, una I, una M, otra I y una S. ¿Qué dicen? Mimis, Mimis, Mimis. Muy buenas tardes a cada uno de nuestros amiguitos. Queremos iniciar este programa de los Mimis, niños misioneros al servicio del amor. En este día jueves ya nos estamos preparando porque mañana sería viernes primero. Y por lo tanto vamos a celebrar el tercer mes del Sagrado Corazón de Jesús. Recuerden que tenemos por aquí, son durante nueve meses, ¿verdad? O sea, todos los viernes primero tenemos que contar que sean nueve. Si empezamos en el mes de enero, tenemos enero, febrero. Mañana, este primer viernes del mes sería el mes de marzo. Entonces, se nos pide que, uno, confesar. Decís que la confesión va a ser importante. Dos, ofrecer la comunión. Bueno, comulgar, ¿verdad? Tres, ofrecer la comunión por todas las personas que ultrajan el Sagrado Corazón de Jesús. Tres cosas, la confesión, comulgar y ofrecer la comunión. En reparación por todas las personas que ultrajan el Sagrado Corazón de Jesús. Pues mientras vamos a estar aprovechando en este momento para compartir con ustedes. Recuerden que hoy jueves también tenemos nuestra Hora Santa en oración con el Lito de Jesús. Mi Hora Santa en unos momentos más. Los teléfonos en cabina para que te comuniques con nosotros. 689-3390, 689-3391 o 689-3392. Estados Unidos 011-52664, 689-3390, 689-3391 o 689-3392. En nuestra página del Internet www.montemaria.org. Y este canal 50.4 de Televisión Abierta. El Corrado de los Nimis, hola, arroba losnimis.com. Nuestra cuenta a través del Face de los Nimis es www.face.com, diagonal losnimis. Diferentes maneras para que te puedas comunicar en este espacio que es para toda la familia, en especial para nuestros amiguitos. Y pues, fíjense, ya estamos también dentro de nuestra cuaresma. A ver, el día de ayer, miércoles de ceniza, fue que iniciamos. Hoy estamos al día número 2, entonces nuestra Hora Santa va a ser en relación también a este tiempo de cuaresma. Hemos subido por ahí el día de hoy, la Hora Santa de la semana pasada, donde nos invitaba a la preparación para la cuaresma. Pero hoy vamos a ver, después de que nos estamos preparando, qué sigue, qué tenemos que hacer en estos 40 días. En unos momentos más te vamos a compartir. Mientras tenemos la actividad también en este tiempo de cuaresma, que es nuestro caminito de cuaresma, donde subimos una de las maneras de cómo podemos realizar algún pequeño o mediano sacrificio. Entonces, a través de esta fuente, Ana María Muñoz, que nos ayuda, ¿verdad?, que nos ayuda a nosotros, pues, identificar en qué momento, en qué momento nosotros tenemos lo que vendría siendo, pues, la práctica, ¿verdad?, la práctica de todo lo que se nos marca por ahí en el tiempo de la cuaresma. Entonces, para este día, hoy, día 2 dentro de la cuaresma y 2 también de marzo, San Francisco de Asís nos dice así. Busca a esa persona que sabes que necesita de ti. Repetimos, San Francisco de Asís nos comparten este día 2 dentro de la cuaresma. Busca a esa persona que sabes que necesita de ti. ¿Quién necesita de ti? Dios te va a poner a la persona que va a ocupar de ti, ¿verdad?, que ocupa de ti, que ocupa a lo mejor una bendición, que ocupa una oración, que ocupa algo. Y tienes que estar atento porque a veces, así por un momentito, ¿verdad?, te va, te tienes que dejar, este, tienes que dejarte guiar para que él vaya moviendo y te lleve a donde te ocupa esa persona. Entonces, busca a esa persona que necesita de ti. Pues vamos a cubrirnos con la sangre del Niñito Jesús en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En unos momentos más vamos a tener la exposición del Niñito Jesús aquí en nuestra Hora Santa. Mientras escuchamos este canto, rezamos en unos momentos más. En oración con el Niñito Jesús, Mi Hora Santa, Mi Hora Santa. Estoy aquí, Señor, soy tu Hijo, y tú me abrazas entre tus manos, hoy puedo sentir tu amor. Vamos, niños, al Sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrán. Muy contentos se pondrán. No llores, Jesús, no llores, que me vas a hacer llorar, pues los niños de este pueblo, te queremos consolar. Vamos, niños, al Sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrán. Muy contentos se pondrán. Estrellitas de los cielos, bajen todas a adorar, a Jesús sacramentado, que está oculto en el altar. Vamos, niños, al Sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrán. Muy contentos se pondrán. En el cielo y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. Y estamos aquí en la presencia del Hito Jesús en este día Jueves Eucarístico, Jueves Sacerdotal, aquí dentro de este programa que se llama De los Nimes. Pues nada más para recordarles que el día de mañana es viernes primero, entonces, por lo tanto, aquellos que tengan la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, acuérdense, confesión, después también convulgar y ofrecer la comunión en reparación por todas las personas que ultrajan su Sagrado Corazón de Jesús. Pero también Jesús invita el jueves antes del día viernes primero, o sea, hoy, tener un momento de adoración, ¿verdad? De las nueve a las diez, de las diez a las once, o de las once a las doce de la medianoche, que son estas tres horas que Jesús pasó en el huerto de los olivos. Para los que vayan a querer hacerlas, pues ahí en sus casas, ¿verdad? Ya que sabemos que por lo general en ese horario, pues las iglesias ya están cerradas, entonces, para que tengan ya sea la imagen de Jesús en la cruz, alguna estampita o algo, para que puedan hacer en esa conciencia, pues estar en esa adoración a nuestro Señor Jesucristo. Hemos compartido la semana pasada un poco acerca de cómo prepararnos para la cuaresma, pero fíjense, yo también voy aprendiendo junto con ustedes, entonces no significa que todo ya me lo sé, sino también yo voy descubriendo cosas nuevas y en lo personal en esta cuaresma, pues apenas vamos empezando y también voy conociendo cosas que no conocía el año pasado, ni que mucho menos se pusiera en esa práctica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo conocemos, pues, ¿qué hacemos? No se va poniendo en práctica en lo que vamos realizando todos los días. Entonces, en estos días que apenas vamos iniciando y son dos de la cuaresma, vamos a compartirte algunos puntos importantes para realizar en todo este tiempo de cuaresma, conociendo ya un poco el día de ayer que explicamos que era la cuaresma, ese tiempo, ¿verdad?, de conversión, donde nosotros queremos acercarnos más a Jesús, ¿verdad?, donde a través de estos 40 días estamos en oración, en ayuno, en ayuno-sacrificio y las obras de misericordia. Esto es lo normal, lo normal que hemos conocido, que inclusive puedes buscar información y ahí está, ¿verdad? Hay tres imágenes, una persona orando, otra persona haciendo un ayuno y alguien más practicando una obra de misericordia. Es lo normal. Esto lo conocíamos, ¿verdad? Yo creo que sí. Y si no, pues, bueno, ya lo aprendiste. Pero ahora vamos a compartirte otros puntos que también para mí han sido nuevos y que yo quiero compartirlos junto contigo para que vayamos empezando a hacerlos, tan siquiera aunque ya hayan pasado dos días, ¿verdad? Pero al menos que a partir de mañana, si quieres y si en el corazón tuyo quieres ponerlo en esa práctica, adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así vamos a este poder en su plenitud, aunque no de una manera al 100%, sabemos, pero al menos más que otros años sí. Lo importante va a ser que quieras, para empezar, vivir la cuaresma como Dios manda. Que no solamente es vivirla, este, bueno, no voy a comer carne los viernes y ya. O voy a ir al Viacrucis y pues ahí, pero ay, qué flojera, o porque se tarda un tanto. No, eso no significa vivir la cuaresma. Antes tenemos que prepararnos para esa semana mayor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Compartimos el día de ayer, dentro de toda la información que estuvimos poniendo ahí en la cuenta a través del Face de los Nimes, unos puntos importantes que los vamos a retomar para así ir cerrando, ¿verdad? Todo este significado de la cuaresma. Sabemos que la cuaresma, dijimos, es un periodo de 40 días. Que fueron los que Jesús pasó en el desierto, ¿verdad? Pero, ¿qué se nos pide en esta cuaresma? Ya mencionamos, son tres cosas, oración, ayuno, las obras de misericordia, pero, ¿qué más? ¿Cómo podemos llevar a cabo así, más en la perfección, esta cuaresma, estos 40 días? Se nos menciona que nosotros, al esforzarnos todos los días, haciendo, siendo mejores, ofreciendo, ¿verdad? Las cosas que se nos dificultan por amor a Dios, aquí está la clave. En una sola frase, pero vamos a ir explicando. Si nosotros queremos a Dios, este tiempo de la cuaresma va a ser el perfecto, ¿para qué? Para demostrarle a Jesús que en realidad le amamos. Yo, en lo personal, me quedé pensando el día de ayer que Padre Jorge decía en la humilidad, ¿verdad? Dice, este tiempo de cuaresma es para ser felices. Y dije, ¿para ser felices? Pues, ¿cómo está esto? Si la cuaresma es estar de luto, es dolor, estar a veces en silencio. Todo esto, ¿verdad? Que hemos conocido normalmente en una cuaresma. Y decir, ¿cómo es un tiempo de estar alegres? Pues, ¿cómo es de qué estar alegres? Entonces, poco a poco Dios te lo va explicando de diferentes maneras. Ya sea otra vez en esta ocasión del Padre, después con Padre Reyito preguntándole, buscando así como la información y todo. Y se va como encerrando y al menos entendiendo un poco más. Y es lo que vamos a mencionar. Entonces, en este tiempo va a ser el perfecto. Dijimos, 40 días, no porque sean exactamente los 40 en los que Jesús estuvo en el desierto. Fue el tiempo necesario. Así también. Es el tiempo perfecto. ¿Para qué? Para que a través de este tiempo de cuaresma, de estos 40 días, sea el tiempo justo para que nosotros nos esforcemos todos los días por cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es esto? ¿Y esto nos va a traer alegría? ¿Por qué? Se nos dice que en este tiempo de cuaresma es para ser felices. Es para nosotros vivir en esa gracia de la felicidad. ¿Cómo vamos a ser felices? Si tenemos que ofrecer un sacrificio, si tenemos que a lo mejor como estar más en oración, si tengo que practicar las obras de misericordia. ¿Cómo? A través de lo que todos los días nosotros vayamos realizando. Porque si tú quieres a una persona, quieres a tus papás, a tus hermanos, a tu novio, a tu esposa, a quien sea, entonces le vas demostrando ese afecto, ¿verdad? Aunque ya haya pasado 14 de febrero y a lo mejor no le llevaste flores a tu esposa o no le diste un dulce a tu hermano o a tu novia, no sé. Entonces, a través de los pequeños detalles, por ahí en experiencias de personas, no la mía, sino experiencias de personas han dicho, bueno, dice una relación para que el matrimonio se mantenga siempre en ese diálogo, en esa amistad, también en ese amor y todo. Dice, se tiene que ir regando con los detalles, dice, con el rocío de los detalles. ¿Por qué? Porque si no hay detalles, pues obviamente, pues ya a lo mejor distanciados, ya cada quien por su lado, ya no te preocupes por lo que le pasó a lo mejor a tu pareja, ni tampoco cómo le fue en el trabajo, cómo le fue con los hijos y todo. Entonces, si no hay esos detalles, se va distanciando, ¿verdad? Se va apagando, apagando y no es porque se vaya apagando, porque si en realidad hay amor, entonces no se va a apagar, pero a veces no identificamos en realidad lo que vendría siendo el amor. Entonces, se va, ¿verdad? Se va así como haciéndose más tenue, así más, más, más delgadito. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos a través de esa comunicación, de los detalles y todo esto, entonces, pues está ahí, ¿verdad? Es como una fogata. Si queremos que se mantenga el fuego, pues vamos a echarle un poquito más de leña, no vamos a dejar que se quede en cero la fogata, porque si no, pues se va a apagar, ¿verdad? Aunque haya por ahí unas que otras cenizas, porque pues este siempre se queda algo, ¿verdad? Sin embargo, no vamos a este, a dejar que se apague, porque queremos que obviamente está haciendo frío, que en esa fogata, pues nos dé calor, que este haya luz a través de la fogata. Entonces, tenemos que mantenerla así también. Si nosotros, con los detalles que vamos dando, Dios siempre nos da los detalles, ahora es el punto tú hacia con él. Entonces, si tú le vas dando todos los días un detalle a Dios, demostrándole y diciéndole verdad que le amas, entonces, pues, ¿qué va a pasar? Como esa fogata, se va a mantener, ¿verdad? Encendida el fuego. Entonces, así también, pero ¿cuáles son estos detalles? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer para que en este tiempo de cuaresma, en realidad, vivamos mejor que los otros años? O al menos, entendiendo un poco más lo que vendría siendo la cuaresma, los sacrificios. ¿Cómo está esto? ¿Cómo entonces, si quiero yo demostrar verdad a Dios? Aquí nos decía el día de ayer, que exactamente lo leímos con ustedes en el programa. Decía, si nosotros aprovechamos para demostrarle a Jesús cuánto le amamos, mediante los pequeños sacrificios diarios que hagamos por amor a Él. La clave va a ser que los sacrificios no son así como tan antojables, ¿verdad? De hacerlos, decía Padre Jorge en la misa. Dice, bueno, ¿quién va a querer hacer un sacrificio? ¿Quién va a dejar de comer? ¿Quién va a querer, a lo mejor, como levantarse más temprano, cuando está haciendo frío y todo? ¿Quién va a querer acomedirse a lavar los trastes? O este, portarse bien, o este, llegar puntual, no sé, nadie. Porque por lo general, tendemos siempre a hacer como lo que más nos gusta en una satisfacción. Ah, pues, aquí soy más cómodo, ¿no? Pues este, menos esfuerzo, ¿verdad? No, pues este, no, voy a comer de lo que me gusta en lugar de lo que no me gusta. Entonces, siempre nos dejamos guiar por nuestros sentidos, por lo que queremos, ¿verdad? Por el gusto, ¿se me antoja eso? Lo como, si no se me antoja, no lo como. Este, si quiero hacer esto, lo hago. Si no lo quiero hacer, no lo hago. Pero aquí la clave va a ser el esforzarnos. No va a ser muy antojables, como si nos pusieran un plato con sabritas y a lo mejor un plato con fruta. Pues yo también elegiría las sabritas, ¿verdad? Sin embargo, no son tan, este, así como los sacrificios, no son tan antojables. No es como esa fruta que a lo mejor hoy pues se ve tan rica y a lo mejor del otro lado, pues no sé, es un montonal de papitas con chile y todo lo que a lo mejor nos llegara a gustar. Sin embargo, ¿cuál de las dos cosas nos hace bien? Pues aunque en el gusto, en el paladar, te vas a satisfacer con las sabritas. ¿Te va a ser bien? No, al rato te van a hacer daño, no vas a tener, no vas a poder comerlas, ¿verdad? Sin embargo, el otro plato, que es el de la fruta, a lo mejor aún no tiene ni chile tan siquiera, ni sal, ni limón. Sin embargo, está allí. Entonces, tú dices, ¿cuál de las dos? Bueno, voy a elegir entonces, en este tiempo de cuaresma, en el esfuerzo, en el sacrificio, voy a elegir la otra. Aunque a lo mejor esta otra, pues no se vea tan antojable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final va a hacerte un bien. Así, así es lo que se nos, se nos, se nos invita, ¿verdad? Para este tiempo de cuaresma, dice, ofrecer lo que vendría siendo, este, dice, aprovecha para mostrarle a Jesús cuánto le amas mediante los pequeños sacrificios diarios que hagas, ¿verdad? Esforzándote, dice, de modo especial, por evitar hacer lo que puede ofender a Dios. Dice, ¿por qué? Porque cada día tratamos de ser mejores ofreciendo todo por amor a Jesús. ¿Sencillo va a ser? No, no va a ser nada sencillo. Imagínate, todos los días ofrecer algo por amor a Jesús. Algo que no nos guste, que viendo estas dos cosas digo, pues me inclino más por esta, pero, oh no. Yo sé que a lo mejor quisiera agarrarlo, pero entrego esto, lo ofrezco y voy a hacer esto otro. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor tu mamá, oh, digo, uy, qué bien, ¿verdad, mijo? Ya está comiendo sanamente. No. Porque a lo mejor te dan dinero por haber escogido el otro, el plato bueno. Tampoco. Porque haya una satisfacción para ti, ni eso. Y si llegara a ver, o eso mismo, ofrecerlo. Porque a veces puede ser también, ¿verdad? De que, ah, pues este, te pongas como un reto y todo, y a lo mejor te digas, eh, sí pude hacerlo, sí pude lograrlo. Ahí vendría siendo una satisfacción para ti. Y tampoco es eso. No debe ser nada, ni hacia los demás, ni hacia nosotros. Entonces, ¿cuál vendría siendo? Solamente ese amor a Dios. Si quieres mantener encendida la fogata, tenemos que cuidar que no se apague, ¿verdad? Que no se vaya apagando, que le vayamos poniendo más, este, más palitos, que a lo mejor un poquito más de gasolina o alcohol, este, no sé, para que encienda un poco más, ¿verdad? Entonces, igual también, todos los días, al hacer un sacrificio, le vamos agradeciendo a Dios lo que Él hizo ya por nosotros, el morir en la cruz. Y al menos, le vamos devolviendo poco a poquito, ¿verdad? Ese amor que tiene por cada uno de nosotros, ahora se lo vamos manifestando. A veces, uno pensará, oh, pues yo creía que nada más con que le dijera, sí, ¿verdad? No, no solamente bastan las palabras, sino también es importante las acciones, las acciones que nosotros vayamos realizando. Entonces, sí, en una, ya sea en una amistad o en matrimonio, ¿verdad? Si dijimos, sí es importante esos detalles, ahora con mayor razón nosotros darle esos detalles a Dios, porque Él siempre los tiene. El punto es de que nosotros no nos damos tanto cuenta porque andamos más en otras cosas y no nos fijamos esos detalles que Él tiene para con nosotros, ¿verdad? Ahora es, ahora es el tiempo, ahora es exactamente el tiempo adecuado, preciso y justo para entonces demostrar lo mismo. Al menos si quieres y si dices que amas a Dios y para empezar, si eres católico, ¿verdad? Si crees en la existencia de Él, entonces yo creo que todos los que nos están escuchando son católicos. Y si hay alguno que otro que no, bueno, pues de todos modos te invitamos a que al menos vayas descubriendo, ¿verdad? Y así entonces en esta cuaresma, al hacer cada uno de esos pequeños, medianos o grandes sacrificios, entonces va a ser agradable a Dios. ¿Por qué? Porque está viendo tu esfuerzo, está viendo que obviamente te cuesta, pero que aún así, ¿verdad? Hay algo que te mueve, algo más grande y es el mismo. Oye, leyendo uno de los testimonios de unas personas que han llegado a ser sacerdotes y todo y como la importancia de la oración por ellos. Había uno de los testimonios que era una familia, una señora que había casado y todavía tenía hijos y ella siempre pedía por que Dios le concediera a un sacerdote, ¿verdad? Y no solamente le concedió uno, creo que fueron como cinco sacerdotes y cuatro religiosos, o sea, eran un montonal de la misma familia. Entonces explica a cada uno de ellos cómo fue su vocación y había uno, dice, este era el más como así, no como el más, no sé, conquistador y todo eso. Entonces que le gustaba andar como en las fiestas y todo esto y le gustaba mucho bailar. Entonces dijo, un día antes de entrar al seminario, fue al baile, fue a un baile y todo y estaba bailando con una muchacha y él contento y todo, así como disfrutando de la música y todo. Entonces le dice a la muchacha, le dice, este es mi último baile porque mañana entro al seminario. Dice, ¿qué? La muchacha dice, ¿usted? Dice, ¿usted va a entrar al seminario? Si le gusta mucho, pues todas las cosas del mundo. Y le dice, sí, por eso, porque me gusta mucho todo lo que hay acá afuera, todo lo que hay acá afuera. Dice, quiero entregárselo y ofrecérselo a Dios, dijo, voy a entrar al seminario. Fíjense, después fue cardenal, este joven entonces, no recuerdo el nombre, es el testimonio allá en Inglaterra, ya tiene mucho tiempo. Entonces, pues así por eso, dice, porque me gusta, lo ofrezco. Entonces, ¿por qué me gustaría escoger este plato con todas estas cosas? Bueno, lo voy a entregar, lo voy a entregar porque solamente nos dice, solamente ofreciéndoselo todo por amor a Jesús. Ve descubriendo qué cosas, y no solamente es en ese tiempo de cuaresma, es el momento más adecuado, pero de aquí nos va a ayudar para partir, ¿verdad? Los diferentes puntos que todavía nos faltan en los otros meses y todo lo que más vayamos a realizar. Entonces, me entendiendo esa primera parte, si quieres demostrarle a Dios que le amas, entonces todos los días el hacer un sacrificio, así, tratamos de ser mejores cada día, nos esforzamos porque no va a ser sencillo, pero aprovechamos, ¿verdad? Para demostrarle a Jesús cuanto le amas mediante los pequeños sacrificios diarios que hagas por amor a Él. Ya nos resumía este canto, ¿verdad? Estudias o descanses, hazlo todo por Jesús, dice fácil o difícil, y al final nos dice, yo te aseguro que Jesús llenará tu corazón. Quedamos entonces que en este tiempo de cuaresma, algo que tenemos que hacer y aprovechar todos estos días es tratar de uno, esforzarnos, ¿por qué? Por demostrarle a Jesús que le amamos, tratando de ser mejores todos los días, aprovechando cualquier cosa, cualquier cosa que podamos ofrecerle, ¿verdad? Mediante los sacrificios por amor a Él. Dijimos, ¿va a ser sencillo? No. Y van a decir, bueno, ¿y dónde encontramos la felicidad? ¿Dónde la encontramos? Yo también dije, bueno, ¿y dónde se encuentra la felicidad? Bueno, porque vas a ofrecer las cosas y a lo mejor en un momento, pues, no vas a querer como del todo, pero al menos en tu voluntad va a ser fuerte y lo vas a entregar, ¿verdad? Vas a ir ofreciendo cada una de esas cosas. Entonces, a la medida que se van ofreciendo las cosas, va a ir pasando algo también, que nos decían, este tiempo de cuaresma, si no lo aprovechas estos 40 días, ¿para qué? Para desprenderte de todas las cosas que están ocupando el lugar que a Dios le pertenece, en el corazón, obviamente, ya sean personas, lugares, cosas o ti mismo. Si en estos 40 días, mediante los sacrificios que vas a ir haciendo, no te van ayudando a desprenderte, ¿es por qué? Porque entonces no los estás haciendo. Porque un ejemplo, si a lo mejor quieres dormir una hora más, entonces vas a ofrecer, ¿verdad? Bueno, no voy a descansar esta hora y voy a practicar algo. Entonces, te estás desprendiendo de ti. Pero, ¿y de las personas? ¿Y de los lugares? ¿Y de las cosas? De las cosas también voy a utilizar, quiero utilizar, no sé, la computadora. Entonces, voy a ofrecer no utilizar la computadora en una hora, ¿ok? Te vas a desprender de las cosas, si te fijas, de los lugares. Bueno, yo quisiera ir a lo mejor al cine. ¿Está bien? Voy a ofrecer no ir al cine. Entonces, me voy a desprender de los lugares y de las personas. ¿Cómo entonces me voy a desprender de las personas? En la medida que vayas haciendo las cosas pensando solamente en Dios. Dice, ¿verdad? Dice el canto, todo lo que hagas, hazlo por amor a Dios. Cuando estás apegado a una persona, estás pensando la mayor parte del día en la persona. ¿Y estás pensando en Dios? Si lo ponemos en una balanza, pues obviamente recuerdas a la persona, algún suceso, algo que te haya dicho, no sé, tantas cosas. Entonces, tu mente, tus pensamientos, tu corazón y todo está en la persona. Aunque a lo mejor sean esposos, fíjense, ¿cómo va a ser esto? No significa que se van a separar, no. Pero que el tiempo más que ocupemos sea en Dios. Porque aún así, primero es el amor a Dios y después el amor hacia su esposo o hacia su esposa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nuestro mayor, nuestras, no sé, las horas máximas que tenemos en el día no son pensadas en Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a desapegar de las personas? Y aquí pueden ser cual sea, puede ser este, no sé, o tu vecino, tu amigo, tu primo, quien sea. Necesariamente el esposo o el novio o la novia, no. Pueden ser tantas personas. Entonces, como estamos pensando más en él o ella, entonces no le estamos dejando el lugar a Dios. Y para desapegarte de ellas, va a ser ocupar tu mente lo mayor posible en Dios. Al ocupar la persona, que en este caso al ocuparla a Dios en un lugar, pues no pueden haber dos, ¿verdad? Decía el Evangelio, no pueden servir a Dios y al dinero. Por lo tanto, si estás eligiendo a Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Pues Dios le va a decir, hey, vete para allá, porque a ti no te corresponde este lugar, por lo tanto me corresponde a mí, o sea, a Dios. Así es, como en ese tiempo de cuaresma, si al final de estos cuarenta días pudiste desprenderte de todo aquello que te apartaba de Dios. Vas a decir, bueno, entonces ya saqué a todas las cosas, lugares, personas y todo lo demás. Y entonces va a haber un hueco, sí, va a haber un hueco. ¿Para quién? ¿Para qué entonces en esa Semana Santa? Y desde antes, ¿verdad? Pero es como a lo mejor algún caminito. Para que entonces le dejes el espacio perfecto para Dios. Y una vez que Dios va a ocupar ese espacio, entonces viene la felicidad, viene la alegría, el gozo y la paz. Y estos son duraderos. No son como a lo mejor una sonrisa, nada más que se vaya, no. El gozo, el amor que vas a sentir por Dios y que Dios se va a manifestar en ese corazón, ¿verdad? Al llenarte de ese amor de Él, entonces va a ser lo que en realidad vas a estar, pues, deseando desde que vas empezando este tiempo de la cuaresma. Dijimos sencillo, no lo vas a hacer, porque para eso primero ocupas quererlo. Decir, bueno, no, yo no quiero hacer esto, no lo sé. Dijimos en un primer momento, vamos a compartir algo que hemos estado meditando y que llegamos a esta conclusión. Quien quiera hacerlo adelante y quien no, también. Dios va a tener el momento, ¿verdad? Quizá a lo mejor ahorita no, quizá al otro año, no sabemos. Pero sí, al menos es porque, este, porque a lo mejor como da flojera y todo eso, no. Deja todo aquello para que puedas entonces empezar a vivir este tiempo de cuaresma. Llevamos ahorita dos días, aprovecha. Nos faltan 38 días más, ¿para qué? Para entonces acompañar ahora sí a Jesús en su pasión, en su muerte y en la alegría inmensa de la resurrección. Para eso obviamente vamos a tener que mantenernos firmes, vamos a tener que ofrecer cada una de las cosas porque no van a ser sencillas, porque va a haber también un duelo, ¿verdad? Jesús fue tentado, significa que también vas a ser tentado. Pero, ¿qué le ayudó a Jesús a salir de esa tentación? La oración y el ayuno. Entonces, para seguir el caminito y llegar al final de la cuaresma, haciendo lo que Dios te pide, Jesús nos da su clave, ¿verdad? A través de la oración y el ayuno, el mantenerse allí, ¿por qué? Porque no va a permitir el enemigo que quieras llegar a disfrutar, ¿verdad? Y a tener plenamente a Jesús en el corazón. Entonces, sabemos que en una pequeña capacidad, porque la plenitud perfecta es estar en la presencia de Dios, pero al menos se puede vivir en una capacidad un poco más chica que en la tierra, completo. Sí, sí se puede y lo han logrado y son los santos. Entonces, a lo mejor nos falta muchísimo de aquí para semejarnos a ellos, pero al menos si no empezamos, pues no vamos a llegar al final, ¿verdad? Lo importante es empezar y para esto es desear, es querer, aunque a lo mejor vas un día y al otro día ya no pudiste continuar. De todos modos, la perseverancia continuará y mantenerse en ese deseo y pedirle la gracia también a Mamita María que nos ayude, porque así como ella le ayudó a Jesús, ¿verdad? A través de sus ánimos, de esa oración y todo, pues así también nos ayuda a nosotros para empezar esta cuaresma como Dios quiere y para ofrecer, ¿verdad? Todo aquello, entregarle todo aquello que en el corazón hay y que solamente le pertenece a Dios. Con amor, con devoción, oración por Dios, Por oración el Rosario rezo, invocando sus misterios, me siento en paz rezando el Rosario. Vamos a hacer nuestro misterio de Rosario pidiéndole así a Samamita María que nos ayude en este tiempo de cuaresma, que en cada momento, cuando se nos haga más difícil, cuando nos cueste, que ella, que podamos sentir su presencia para que ella sea la que nos anime a llegar así como Jesús a ese momento culmen de su resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén, María Purísima. Sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos con esta oración para que se la vayan aprendiendo y la realicen antes de dormir. En unos momentos más, la celebración de la Santa Misa. Dios es amor y te ama. Persino mi cama, de orilla a orilla. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. La luz y la gracia del Espíritu Santo. Dios conmigo, yo en él. El delante, yo tras él. Estas son las armas con las que nos defendemos del enemigo malo, diciendo así. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La hora, la hora de los nimis. Ha finalizado. Pero te esperamos en nuestra próxima cita para compartir más de tu programa favorito. Nimis. 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 La hora, la hora de los nimis. 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 Gracias.